Hola que tal amigos, yo soy Carlos Bauri Hola que tal, yo soy Toño Roli, Luis Y nosotros somos el Grupo Torrente y les mandamos un saludo a toda la raza de seguidores de Torrente Ahorita nos encontramos en Tampico y desde aquí hasta cualquier parte de la república donde nos miren Un saludo Bye